¡Vamos! ¡Vamos! A cambio de nada, porque siempre pensamos en lo malo de la política, en el negocio que es cuestión de los taúres o que es cuestión de los mafiosos, pero cuando viene un apoyo y ese apoyo es sincero, es franco, a cambio de nada, uno no puede dejar de emocionarse. La verdad que es una sorpresa por lo multitudinario haber tenido que cortar la calle y más de 200 metros de gente, así que muy contento. ¿Y día a día se suman mucho más para la reelección? Sí, creo que la idea es hacer un movimiento propio paranaense, no atado a cuestiones de otro lugar, ni de la provincia ni de Buenos Aires, y que sigamos mejorando la ciudad de Paraná. Sí, la verdad que para nosotros, y en el caso particular mío no es algo nuevo, varias gestiones ya venimos siendo, sin ser candidatos, promoviendo este tipo de cosas para que nos lleve Sergio Barico vuelva a repetir la gestión. Y bueno, eso lo hemos hecho el otro día en San Agustín, ayer en la zona de Ejército, hoy acá, el 2, si Dios quiere, en Puerto Sánchez, es decir, en los lugares donde vemos que hace falta que estemos, donde la gente nos quiere. Ahora con esta unión del sindicato y grupo justicialista, nos estamos juntando todos para hacer este tipo de cosas. Gracias.